Cuando pasan por ti en la peda Cuando tu novia ya se quiere ir Cuando te avientan al pastel Cuando estás distraído La víbora de la mar Cuando hay dos cumpleaños Cuando amaneces en la peda Tu compa el chapulín Cuando le pones música a los gringos Los comentarios de mi abuelita Cuando vas a las tortas Está buena la película Señora si me puede vender una torta Señora Señora si me vende una torta o no Cuando solo vas porque eso Nomás vengo porque eso Nomás vengo porque eso Cuando hablas inglés Cuando vas con tus amigos al cine Cine Cuando se voltea la cuatrimoto Cuando empieza a llover Cuando te encuentras a los de la selección Cuando no tienes cuchillo Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Cuando la sabes aplicar Cuando pides un Uber Eats para ahorrarte toda la fila de la dulcería La verdadera pregunta es ¿Todo esto era legal? Por supuesto que no carajo Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar El pleito en el transporte Las calles de mi rancho En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más ¡Ahí viene una ola! Hay que subir, ¿no? Vamos a andar El camino ¡Ay! Cuando vas al cine Si no es ceviche Cuando te ayudan a barrer Tu compa ligando Tu papá en el rancho Tengo que cuidar A mi casimerito Es tan frágil él Porque es el más chiquito No lo sé qué ser El fin del hombre araña Este podría ser un día trágico Para la gente de Nueva York Podría ser el fin del hombre araña Cuando te echas un arrancón Yo bien tranqui Grabando el sonido del carro Hasta que Los arreglos en mi país Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir Mucho con la gente De escasos recursos Tal vez Porque a ellas Esas personas Se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Imitaciones chidas Mami Mi manita Mami Me duele Mi patita Mami Mami Ya no te voy a patear Tus pancitas Mami Mami Me duele Cuando se te poncha la llanta No mames we Tengo bigote Tiene un clavón Tiene un clavón No, no ¿Cómo se iba a ponchar? Ay no Pero, pero Nomás te baja de aquí Le damos vuelta y ya Seguramente Cuando sale mal el TikTok Los parques en mi país Estaba diciendo a mi novia Que lo que me mama De venir a parquecitos públicos Es que siempre puedes ver Cosas interesantes Cosas muy lindas Para el amor no hay edad A la verga A la verga A la oreja Te dije o no te dije Nunca vuelvas a dudar de mí Le dije que se podían ver Cosas muy interesantes Y muy bonitas Si o no es hermoso Cuando te hablan Cuando te la aplican Amor se me hace reír Hacemos el amor toda la noche Cuando le pones nombre a tu vaso Por eso me gusta también Convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ella Esas personas se la rifan Cuando te echas un rolón Quiero ya no amarte Y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide No quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Cuando no tienes chismes Cuando ayudas a tu compa Pensé que estaba loco Nunca antes había visto nada igual En mi vida Porque ese día Aquel tipo hizo algo parecido A un milagro Le llamaron El tacón De Dios Sobre Riazor Cuando te preparan una bebida ¿Ya se acabó? Ya le haces así Y vas saliendo ¿Qué tal? No, pues vamos a ver todavía Adiós ¡Venga tú! ¡Uy! ¡Está mal, ¿no? ¿Está bueno o no? Very good Los padrecitos en mi país Cuando no sale como esperabas Cuando grabas a tu mamá Que se cuide Pero que se cuide Baila, Yadira Que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Que se cuide Cuando te encuentras a tu papá Cuando te pruebas el vestido Cuando vas por una copia ¿Una copia? ¿Qué? ¿Eso soy yo? ¿Eh? ¿Eso soy yo? ¿Dónde? ¿Eso soy yo? No ¿Quién es? Una foto que está Está en internet ahorita ¿Por qué? ¿No me estás tomando? No Está en internet ahorita La foto esa ¿Por qué? ¿Un meme hicieron? ¿No? ¿De la gente que chambea aquí? ¿Y qué? Está grabando No, no está grabando ¿Me da? Sí Pero usted denme a mí En la vacina o que sí Porque tiene más chocolate Para que le agrade ¿Y yo a usted? ¿Por qué? Pero poquito No, ya, 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 ya Ay, ya, ya, ya Cabe re bien Ah, sí Se lo voy a abrir Abre la boca Ah Ah, una copia Sí, una copia No, no es usted ¿Quién es? Oiga, ¿y paga placas De esto o no? No ¿Qué paga? Me ayuda a ir conmigo Ah, permiso de tenerlo ¿Cuánto es? ¿Tres pesos? ¿Esto te es muy? Sí Gracias Claro Ah, con Vale, gracias, está bien Gracias 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 Que te planche un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelde un toro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la ¡Aaah!